Saludos a todos, uno más, otro más de la marca La Bestia Vean, este es un bajo de Roswood de la India Rosa de la India, un rosa muy oscuro El rosa, para información de los que no lo sepan, entre más oscuro Es mucha mejor calidad, este rosa está muy oscuro Vean, ese es el color natural, un café de chocolate Muy bonito, es un Roswood, muy codiciada esta madera En este caso se combinó con un maple, quilted maple nube Muy llamativo, vean, la figura Está hermoso este bajo Y se combinó también con un brazo de maple La cabeza también es rosa, una maquinaria dorada Vean, tiene también hilos de concha El espigues de concha aquí Ahí está, para que lo vean Un bajo muy bonito, muy elegante Roswood Este bajo igual va a estar disponible en la tienda Hermes Music De ahí de Texas, para que vayan y lo chequen Si pueden personalmente y lo pueden ir a checar O va a estar también disponible en línea Para que lo puedan ordenar también si quieren Con toda la confianza, va con toda la garantía De nosotros y de la tienda también Así es de que no hay ningún pendiente en ordenar esta Esta nueva línea de bajos Marca la bestia La bestia porque pues este Son maderas muy finas Son de primera calidad Apenas vienen bajos de maderas más exóticas Todavía muy muy exóticas Ya que no cualquiera Tiene acceso a construir Porque no son fáciles de conseguir Exóticas Entonces esa es la razón por la que la marca se llama la bestia Aparte el sonido pues también es un sonido muy claro Muy bien, muy buena alternativa a estos bajos Trae su varilla ajustable también Todos traen su varilla ajustable Y la altura de las cuerdas es algo que es muy importante Como siempre hemos dicho Para que un bajo sea cómodo Para que puedas tocar muchas horas Si es que tienes compromisos de muchas horas Vean 0.50 Ahí está En este caso es una Jimmy West 0.50 Vean Vean hasta donde llega una púa Y aquí pues ya son dos púas Que es todo lo La altura de la Todo el diapasón Vean 0.50 Dos púas 0.50 Jimmy West Que son las mismas de estas Las chiquitas Vean Estas las han de conocer Estas son más Más comerciales Vean Dos púas chiquitas 0.50 Son un poco más delgaditas Pero 0.50 Ahí está Ahí está el sonido También un sonido muy clarito Muy limpio Muy brilloso Como debe ser El paro de rosa El paro de rosa Es un sonido más brilloso Más clarito Más Saludos a todos Ahí está esta nueva alternativa A ver Abajos De la línea La Bestia Disponibles en Hermes Music De ahí De Texas Ahí lo pueden encontrar En línea También los pueden ordenar En línea O ir directamente A la A la tienda Hermes Music Abajo pondremos La dirección De la tienda Para que Para los que no conocen Este Sepan en dónde Está exactamente La tienda Ahí van a estar Estos bajos De muy buena calidad Rosa de la India Con maple quilted O maple nube Pues en la tapa Ahí los pueden ir A checar personalmente Para que vean la calidad De estos bajos Gracias Saludos a todos